50 razones para amar más a mi universidad. Soy Óscar Malo Flores, autor de letra y música de nuestro himno universitario. ¿Cómo surge nuestro himno universitario? Don Humberto Martínez de León, rector fundador de nuestra universidad, me comenta que vendrá el presidente Luis Echeverría Álvarez que prepare algo especial. Pero coincide en esa época, en esos días, que me invitan a dirigir el himno nacional mexicano a la Cámara de Senadores. Y el viaje se hacía en nueve horas en autobús. En la invitación comencé a escribir en ese largo trayecto el primer bosquejo de letra que pudiera ser el himno universitario. El himno universitario no dura más que un minuto veinte segundos. Habría que pensar, pues, en una letra que fuera trascendente, que fuera aplicable a todos los tiempos. Ser lumen proferre es una frase muy fuerte. Tú debes ser luz. Al ser estudiante universitario, inmediatamente debes convertirte en luz. No como un lujo, sino como una obligación inherente a esta oportunidad de vida. Por supuesto, el himno cuando se canta por vez primera, cuenta el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, con un coro de doscientas personas. Ese momento histórico fue trascendente y fue muy importante. Porque al año siguiente el consejo universitario, en propuesta formal, lo convierte también formalmente en el himno de la universidad como símbolo universitario. Escuchar el himno universitario, desde luego que me llena de emoción y lo canto cada vez o que lo dirijo cada vez, como si fuera esa primera ocasión que lo hice, pero más que nada significa una gran responsabilidad. Los valores de nuestro himno universitario son verdad, bondad y justicia. Y habiendo justicia, automáticamente estará la paz. Tus ideales serán verdad si decidido lanzas tu afán. ¿Qué quiere decir esto? Que el joven es dinámico, es entusiasta, tiene ideales grandiosos, pero para cumplirlos tiene que trabajar diariamente, tesoneramente, para llegar a las metas, no solamente cumplirlas, sino superarlas. A los 50 años casi de haberse hecho este himno, pudiera decir que el objetivo con el que nació se ha ido cumpliendo a través de estos casi 50 años. 50 años de vida universitaria son un cambio increíble para Aguascalientes. Nuestros jóvenes tenían que salir de Aguascalientes si querían continuar alguna carrera profesional. A 50 años decirles que debemos cuidar nuestra universidad. Los profesionistas egresados debemos ser orgullosos de ella. La comunidad aguascalientes ya está formalizada, integrada por cantidad de profesionistas egresados en 50 años. Aguascalientes pues merece ser siempre una ciudad grande, firme, segura, una ciudad que sea luz, que transforme la humanidad. El himno universitario, una razón más para amar a mi universidad.